Las autoridades desmantelaron una organización que se dedicaba a crear sitios web fraudulentos para robar información y teléfonos móviles de alta gama. Varios de estos sitios fueron compartidos en ciudades como Medellín. El concurso heterogéneo con uso de software malicioso agravado. Las autoridades tardaron dos años en rastrar una organización criminal que se dedicaba a recibir teléfonos celulares robados y a crear sitios web fraudulentos. Su objetivo era imitar los servicios de almacenamiento de dispositivos móviles, engañando a los usuarios para robar información personal, desbloquear celulares y revenderlos, así como cometer fraudes bancarios. Se tienen identificadas aproximadamente 50 víctimas de los más de 70 mil phishings enviados en territorio colombiano. Resultado de esta operación se logró la captura a través de 24 diligencias de allanamiento y registro de 17 ciudadanos, dentro de ellos 4 colombianos, 3 peruanos, 2 venezolanos, 2 argentinos, 2 ecuatorianos, 2 españoles, 1 uruguayo y 1 búlgaro. También localizaron un centro de operaciones en Ibagué, donde una mujer distribuía estas páginas falsas a 16 ciudades del país, siendo Medellín, Bogotá, Cali y Cartagena las más afectadas. A través de una plataforma creada por un ciudadano argentino, enviaban mensajes maliciosos a los propietarios de los celulares hurtados, en los que les indicaban que accediendo a un enlace podrían recuperar el equipo. Además se logró desmantelar dos servidores en España y Argentina, que habían generado más de 483 mil páginas fraudulentas. Ministerio TIC